¡A mis amigos! ¡Ah! 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 ¡Mongolo giratorio! ¡Madre mía! ¡Qué puñetazos se lleváis! ¡Levanta, levanta! ¡Voy a acabar contigo! ¡Bola del destino! ¡Hola, colegas! ¡Y sexy! ¡Soy Rafi! ¡Tienvenidos a un nuevo play de Dragon Ball 4Z! Y hoy, chicos, os traigo una partida con el guapo, hermoso, poderoso, increíble y sexualmente sexy. Eso que nunca falta aquí en los juegos de Dragon Ball. Bardo. Versión Super Saiyan. Sí, amigos, vamos a utilizar a Bardo en su versión de Super Saiyan, que este fue el segundo juego que lo incluyeron. Si no, me logro equivocar. El primero fue uno de Xbox 360 de Dragon Ball Kine. No, el segundo creo que fue de Dragon Ball Hero y este fue el tercero que lo añadieron. Por cierto, estáis viendo que ahí está un poquito más vacío lo que es mi cuarto, que ya no hay mangas. Os preguntáis por qué. Estoy en plena mudanza. No os imagináis lo cao que es porque yo vivo... Tengo que coger un barco. Es que lo más gracioso. Mis amigos normalmente que se mudan van en coche de toda la vida. Yo tengo que pillar un barquito y luego un coche y creo que son como 7 horas de viaje. Poco sufrimiento. Pero no vengo a contar eso. Vengo a jugar una partida contra Cooler. ¿Cuál es contra Cooler? Que no tengo ni idea ahora que lo estoy viendo. Este no. Este tampoco. Bardo. Freezer. Yo quiero a Cooler. Freezer no. Quiero a Cooler. ¿Dónde está Cooler? Este. Contra el gran y mala gente de Cooler. Nos vamos a formar final. ¿Cómo? Bardo Super Saiyan. Pillaré a dos que me curen y a otro personaje que nos voy a quitar la cámara. Y vamos a seleccionar a los personajes Togony. En el siguiente vídeo, chicos, quiero utilizar a este Goku Super Saiyan God 2 porque este fue el primer juego donde lo metieron. Vamos a utilizar a otro compañero así que seas buena gente. Tú no eres tan buena gente porque en este juego no hay que ser mejor a Cell. Mira lo que buena gente es. A ver qué tal porque esta es una de las últimas misiones y seguramente voy a acabar pillando y llorándome una maldita esquina. Aunque yo confío en mis posibilidades porque yo creo que soy poderoso. Hostia, contra Hildegard. Podríamos hacer un gameplay luchando contra Hildegard. Hildegard, el todopoderoso, gigante y no guapo. Podemos pegarle una paliza. O quizás contra Bardo de Nozaru que puede molar. ¿Me cargas pantallita, por favor? Ya sé que Karin es guapo porque es guapo. Y Mutasroshi también. Vaya por Dios, a ver quién es el siguiente. Pero me gustaría que... Ay, que me cargase esto. Forma final verdadera. Claro, porque la forma final de mentira no sería una forma final porque no existiría. Por eso pone verdadera, digo yo. ¡Míranos! ¡Impresionante! Voy a ganar la partida. Yo creo que no, porque Bardo de Super Saiyan no es que sea un huevo. ¿De qué te ríes? Ese dedo te lo voy a meter en el culo, tonto. Me da igual todas las transformaciones que tú tienes, como si eres Golden Cooler. Formate ya, hombre. Te marca ahí el pene. ¡Madre mía, cómo aumenta el pie! Me está dejando... Oye, por cierto, esta cena no está tan mal, eh. Quitando los gráficos estos de ese color... ¡Oh! Te ha roto el cuello, no me jodas. Me estás mintiendo, te has roto el cuello. Me estás engañando. No me traigas un normal y yo quiero luchar contra ti nomás. Bueno, ¿cómo se jugaba? Ahí con este botón... Uy, ¿a qué técnica tiene este personaje? ¿Te acuerdas? ¿Cómo me acuerdas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué soy tu amigo? Té, hombre, que acabo de entrar y se escurias a ella. La potencia de los cuerpos, cuerpo a cuerpo aumenta. Vale. Y ataque no sé qué. ¡Basta! ¡Basta! Me toca. ¿Cómo se pegaba? ¿Por qué nunca me acuerdo de este juego cuando empiezo a jugar? ¡Que no me acuerdo que te estés quieto! ¡Míralo! Me están curando. Te están curando para pegarte, ¿no? Deja, tío, que te estoy reventando la vida. ¡Yo te voy a ir fuera de aquí! ¡No! ¡Pero me ha matado! Me sigo vivo. Ajá. Te quedé muy fuerte. ¡A fregar! ¡Tío, deja de esquivarme! ¡Dios! Ahora sí que sí. ¡Pegadle! ¡Confío en ustedes! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero pegadle! ¡Pero pegadle! ¡Ahí, ahí, qué bueno! ¡No, contra el suelo! ¡Ah! ¡Me la juego! ¡Madre, por Dios! Ya voy a morir. ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Que sí! ¡Soy vuestro amigo, por Dios! He revivido. Tengo unas semillas sensu. ¡Atento, eh! Esto tenía que hacer. ¡No! Que iba a hacerte una cosa rara. ¡Atento, eh! ¡Ya! ¡Ahora sí más fuerte! ¡Ahora te voy a golpear más fuerte! ¡Toma! ¡Estás loquísimo! ¡Estás que la loco de la paliza que te acabo de meter! ¡En mi personal tiene un combo! ¡Pero teletransporta! ¡Ahí está! ¡Muy buena, compañero! ¡Voy a cargar más mi poder! ¡Y me pegan todo! ¡Eh! ¡Atentos, eh! Este hombre tiene una técnica muy chula, cuanto menos. ¡Esta te... ¡Deja de tirar porquería, hombre! ¡Deja de tirar de un ter... ¡Pero te un amigo! ¡Míralo, tío! ¡Me canso de ti! ¡Vaya por Dios! Tiene una técnica que se teletransporta, si no me lo hago de mi cabeza. ¡Ya! ¡El mangolo giratorio! ¡Este ha sido el mangolo giratorio! ¡Pero es que no lo hemos visto ya! ¡Ale, entonces! ¡Uah! ¡Toma el mangolo giratorio! ¡Levanta, cobarde! ¡Y! ¡Toma, bola asesina! ¡No! ¡Me la ha jugado! Tengo que pasar teleespecial. Ven aquí. Te crees muy fuerte... Cooler... ¿Dónde estás? ¿Me estás esquivando de verdad? ¡Tú es de mentira! ¡Me estás esquivando de mentira! ¡Se acabó! ¡Me he perdido una amistad! ¿Dónde está? ¡Me he perdido! ¡Que me he perdido! ¡Que no, que no! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Yo y tu hermano éramos amigos! Aunque se cargó mi planeta. ¡Éramos amigos! ¡Éramos amigos! ¡Que me matan! ¡Ayúdame! ¡Wish! ¡Ay! ¡Buena gente! ¡Tú! ¡Pégala a otro! De verdad, si me ha matado guapa entre estos dos... ¡Míralo, tío! Eres muy pesado, ¿eh? De verdad. Refuerzos enemigos. ¿Refuerzos enemigos de qué? ¿Estás atacando conmigo? Y me pongo a dar vuelta en circuito. ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Eh! ¡Pero te has metido fuerte en la cara! ¡Que no! ¡Eres igual! ¡Yo sigo vivo! ¿Te vas a ganar? ¡Esta frega de aquí! ¡No! ¿Qué haces? ¿Dónde estoy? ¿Muriendo? ¡No! ¡Deja a mis amigos! ¡No! 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 ¡Mongolo giratorio! ¡Madre mía! ¡Qué puñetajos se lleváis! ¡Levanta, levanta! ¡Que te voy a acabar contigo! ¡Bola del destino! ¡Los rayos del destino! ¡Hoy va! ¡Eso no! Esa... ¡Para mierda! ¡Bola acabas de tirar! ¡Ja, ja, ja! ¡Y para acabar contigo! Es nada. Y para acabar contigo de verdad. Pero me has quitado... Me has quitado la gracia, ¿eh? ¡Pombo bola! ¡Toma! ¡Lo hemos vencido de un puñetazo en toda la barriga! ¡Por tonto! ¡Te lo mereces! ¡Claro que ha sido un estúpido! ¡Claro! Es que por supuesto que ha sido un estúpido. ¡Deja de volar! Bardo, tranquilidad, ¿eh? Oye, esto no queda bien sin... Que nos venguemos de Freezer, ¿eh? ¡Vamos a matar a Freezer! Voy a hacer un corte hasta que lleguemos a matar a Freezer. ¡Te jode! ¡Por malo! Con el mismo equipo y todo. ¡Pringao! No voy a cargar ni la bola. Mira cómo corro. Estás acá, loco. Es que no me sale ni la bola. Vamos a vencer a Freezer. ¡Rango A! ¿Cómo que es Rango A? Tú estás mintiendo. He sido Rango S. Pero no te he dado cuenta. Mengua la esperanza. Eso es mentira. ¿Sabes por qué es mentira? Porque le voy a pegar a Freezer. Por supuesto. ¿Quién confía en mí? Ah, eh, chicos. Sé que el juego no es el mejor del mundo, pero... Gracias a los que apoyé el vídeo, porque yo creo que en gameplay de vez en cuando... Subirlo de vez en cuando puede resultar entretenido. ¿Qué te pasa? ¡Uh! Cinco minutos. ¡Una mierda! Eso fueron... Yo qué sé. Dos horas por lo menos que fueron varios capítulos. Unos cinco, siete. ¿Qué hace? Está enfadado, está enfadado. Ahí va. Mira el pecho. No, no, tranquilo. No, no. Tranquilo, eh. Que ahora me voy a vengar. Con que te cargarte mi planeta, eh. ¡Ah! ¡Que soy amigo! ¡Ay, buena, buena! Esto me aumenta el poder, eh. Así que me aumenta el poder. ¡No! Hostia, me va a levantar. ¡Toma! ¿Le hemos dado? No, me he pillado yo. Tú, tú, eres bueno, eh. Eres bueno. Eres bueno, ni buena. Ah, pegada aquí. Mira qué compote hago. Me da igual, mira. Hago el mongolo giratorio y le pega el aire. Porque el aire a veces no me cae bien. ¡Está ya, Freezer! ¡Cagao! Tiene miedo, eh. Tiene miedo, eh. ¡Toma! En la barriga. Está casi sin barriga, eh. No, no, sin barrigo. No, ya mira cómo es. Cobarde. ¡Toma! ¡Levanta, cobarde! Está pillando de una manera porque soy súper barro. ¡Eres bueno ya, eh! ¿Qué he hecho? Tiene una pelota, eh. Y una bola. ¡Tía! ¡Tía! ¡Vamos, levanta! No ha acabado contigo, maldito Freezer. ¿Esto es lo que puedes hacer? ¡Ya ves! Tiene miedo, claro, como tiene miedo. ¡Dios! ¡Me cago! ¡Bola del destino! ¡Te quedas loco con las bolas del destino, eh! ¡No! ¡Mongolo giratorio! ¡Ya! Es que te quedas loco. Es que te rellento la vida. Voy a cargar más hipodito. ¡Vamos a poder cargar. Espérate, no te vas conmigo. ¡Ya! No puede, no puede conmigo. Soy súper bardo. Soy súper bardo. Mira, ahí encima. ¡A fregada aquí! ¡Pegadle, compañero! ¡Ustedes podéis! ¡Pegadle, hombre! ¡Qué buena gente! ¡Ya! 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 ¿Dónde está? ¡A aquí! ¡Qué buena! ¡A Wii no le pegue! ¡A Wii me cura la vida! ¡Toma, pata! ¡Oh, puñetazo! ¡Pegadle! ¡Si está a punto de morir! Aunque... ¡Me ha matado! ¡Me acabo de matar! ¡Ah! Sigo vivo porque tengo una semilla de senso y no te da cuenta. Me ha cortado por la mitad, eh. ¡Ojo! ¡Te quemati a un disco de tuyo! ¡A mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Freezer! 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 ¡Ahora! 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 ¿Qué hace? Espérate, espérate que me levante. Espérate que cargue el poder. ¡Mejor, mejor todavía! ¡Toma! ¡Aumentad el poder! ¡Vancolo giratorio! ¡Me voy a huyos de mí! ¡Vancolo giratorio! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven! Tengo el poder máximo, eh. No soy yo que le pegamos con nuestro ulti. No tengo ulti. Deja pegarte de normal. ¡No ya! Ven aquí. ¡Que más te pego normal, eh! Espérate un momento. No te vaya a morir. ¡Y se muere! ¡Pero por qué te muere! ¡Somos amigos! ¡Princer! ¡Se se han metido debajo de la lava! ¡Me pongo la vuelta en círculo! ¡Mira que feliz soy! ¡Ja, ja! Eres tonto. Eres tonto, de verdad, eh. Quería ser tu amigo. Voy a intentar ponerme aquí de pie. Bien. ¿Puedo correr? ¡Ja, ja! ¡Mira la lava! ¡Adiós! Y así es como vencemos con Bardock a Freezer y a Cooler. Y nos hemos vengado, por supuesto. Es impresionante la paliza que se han llevado. Ha sido bastante divertido, eh. Un poquito corto. Pensaba que me iba a durar un poquito más a Freezer. Pero no, al final acaba pillando. Menuda mierda de carta que me están dando. Pero bueno. Y así es como hemos vencido a estos dos enemigos que Bardock le tenía ahí la ansia viva de matarle. Por cierto, en el siguiente vídeo quiero utilizar a... Acabo de escupir para adelante, aunque no os habido cuenta, eh. A este. Así que agradecíos muchísimo que le dieran un buen puñetazo al like. Es que la verdad es que estoy flipando mucho porque os lo estáis apoyando mucho. Y lo agradezco todo el corazón. Y me motivo un montón para subirlo más de vez en cuando. Por eso me juego tan divertido y me río tanto. Quisiera subir un gameplay con este personaje. Porque es la primera vez que lo metieron en este juego. Y quiero luchar contra un Bukisash. No sé, ponerme en los comentarios contra quién queréis que luche. Porque este juego va por misiones. O contra C-17-18. O sea, puede molar, eh. O incluso contra Majin Bellita. Majin Bellita contra este personaje puede molar. Así que ponedmelo en los comentarios y agradecíos muchísimo que le apoyáis. Con un buen puñetazo al like. Soy lo mejor en el universo. Y esta próxima semana estaré grabando ya en mi propia casa este juego. Digo yo. Espero que os haya gustado. Y hay disfrutado de este vídeo con Bardo pegando en una paliza a todo el mundo. Míralo, vamos a cambiar el color. Ya. A ese no es para cambiar el color. Este sí. Esta parece la de Vegetta, eh. Me gusta más esta. Esta. Esta no es bonito. ¡Llado por el siguiente vídeo! Espero que os haya gustado. Y viva Bardo, que mola un montón. ¡Woo! ¡A mis amigos! ¡Ah, ah, ah! ¡Mongolo giratorio! ¡Madre mía! ¡Qué puñetazo se lleváis! ¡Levanta, levanta! ¡Voy a acabar contigo! ¡Bola del destino!